Música Pues hola y muy buenas de nuevo chicos y chicas Vamos a empezar un poquito a entrar en materia Va a ser el primer vídeo del canal como tal Y pretendo explicar un poquito la herramienta que vamos a utilizar para hacer parte del proceso Sobre todo la parte de lo que es el juego Para que veáis un poco la posibilidad que nos ofrece Y luego después por otro lado vamos a ver un poquito del tema de la historia del juego Que básicamente os lo he dejado todo aquí en la página de The Minion Que ya está publicada, The Minion.com Hay aquí un apartadito para historia Que gracias a Dani esta mañana hemos estado corrigiendo algunas cositas que había De los textos, la imagen, etc. Y os he dejado aquí un pequeño prólogo que escribí cuando empecé con el proyecto Porque me lo pidió César, un amiguete, para ver un poquito la idea Por si lo pasábamos a 13, lo que pasa es que soy pésimo con el 13 O sea, es una cosa que yo creo que nunca se me va a dar bien Me salen cosas por todos lados O sea, puntas por ahí, cosas extrañísimas Así que al final me he ido al formato digital típico del 2D Que es lo que al final me gusta a mí dibujar Y bueno, creo que lo tengo un poco más controlado Básicamente esto es un prólogo un poquito de lo que es la historia Y lo que he hecho, para que lo veáis Es, bueno, pues dentro del juego del RPG Maker Que tranquilos que ahora lo veremos todo punto a punto Como funciona, que apartados tiene Lo que he hecho ha sido simplemente crear un pequeño Bueno, es un pequeño mapa como lo podéis ver aquí Tiene una serie de eventos, una serie de cosas Pero bueno, lo importante de esto es que lo veamos Hay un botoncito para ejecutarlo Os voy a enseñar un poquito como funciona esto, ¿vale? Vamos a ver Desde aquí tiene su entrada igual que siempre ¿Vale? Me voy a bajar un poquito el sonido Porque me acabo de aturdir yo solo Vale, vamos a ver Evidentemente como es la primera partida que se va a jugar Y no tengo nada guardado Directamente en la tal opción de nueva partida, ¿vale? Todo esto que veis, el fondo y tal Todo esto es configurable, ¿vale? De momento he puesto el fondo este que lo cogí Cuando estaba con la versión antigua Con el VX6 Fue una imagen que me gustó Porque tiene bastante que ver con lo que es la historia, ¿no? Porque a fin de cuentas de lo que va el tema este Es de un portal a través del cual Están entrando los seres del inframundo, ¿no? Entonces, no es que sea exactamente el infierno Pero bueno, todo eso ya lo iremos definiendo Me ha gustado la imagen, la he puesto La verdad que no tiene mucho sentido Porque realmente todavía no estoy componiendo el juego Simplemente para que veáis un poco, ¿vale? Entonces, desde aquí Nos metemos a la parte de nueva partida Voy a ir dejando un poquito de tiempo Para que leéis los textos Bueno, ya veis que es de nuevo Así que es bonito Y ya está Bueno, ya veis que es fuerte Es decir, även que es triste Y ya está Y ya está Bueno, ya veis que esppa esto es un poco diálogos que vas montando estos diálogos de momento hay que darle al enter para que vayan pasando luego después se podrá hacer una intro ya más formal y bueno aquí empieza otra vez a reproducir todo porque está en formato bucle estoy viendo que hay aquí si os fijáis un arbolito que no está luego después en lo que yo creo pero bueno me da un poco igual la verdad esto lo he creado más que nada para que para que veáis un poco como como es la estética digamos de lo que trae el rpg maker de base todo esto es lo que luego después voy a querer modificar para que lo veáis todo desde cero vale entonces básicamente lo que es el rpg maker es un programa de creación de juego de rol lea a la antigua usanza por decirlo de alguna forma porque son se fijase un poco la estética de juegos antiguos tipo tipo celda o tipo o incluso el de los pokemon de los pokemon evidentemente no el de la gameboy que era otro rollo vale pero pero sí que lleva un poco la estética clásica que es lo que le da para mi gusto el el encanto al juego pero luego después la tiene su formato digamos para lo que la visualización de los combates etcétera que es muy similar a lo que nos encontraríamos en en otros juegos como el final fantasy vamos a hacer aquí una prueba de batalla para que veáis un poco ese formato de pantalla vale veis que es el típico combate de siempre con ataque lo que es la magia las traducciones están un poco mal vale esto cuando dice protección en realidad sería un poco como la guarda o la espera bueno tenemos aquí el ataque seleccionamos con este no este no tenía ataque mágico ataque a otro murciélago con este le vamos a meter una magia a este por ejemplo y con este vamos a hacer otro ataque a este vale veis que es un bueno pues una estética clásica de combate de lo que son los rpg temas que son importantes que vayamos aclarando no pretendo que el estilo de juego a lo voy a cortar ya esto no pretendo que el estilo de juego sea sea como los pokémon etcétera que tenéis que pasar por por la hierba para encontrarte los encuentros aleatorios sino que pretendo que en todo momento tú puedas estar viendo el enemigo grupo de enemigo al que te vas a enfrentar de tal forma que si en un momento dado no te apetece porque te tienes que mover porque a fin de cuentas pretendemos hacer un mundo muy grande entonces vamos a tener que moverte un sitio a otro aunque haya teletransportes el hecho de tener que moverte y tener que estar continuamente combatiendo y tirarte a lo mejor dos horas de juego para moverte de un punto a un punto b es un coñazo grandísimo entonces para evitar el tema ese lo que vamos a estar haciendo es un poco la dinámica digamos de ver el enemigo aunque luego después para entrar en combate simplemente con acercarte a él va a ser un combate automático vale bueno